Hola, soy Marta Mas, fotógrafa especializada en retrato artístico. Puede que me conozcas por mi alter ego, la Entre Líneas. He retratado a personalidades del cine, del teatro y de la música. Y soy embajadora de la marca Sigma. Para mí, la fotografía de retrato es mucho más que una cuestión estética. Las imágenes tienen que ser capaces de emocionarte, inquietarte o por lo menos no dejarte indiferente. Las modelos y los modelos no son maniquíes. Tienes que conocer a la persona que vas a retratar. Escucharla, entenderla, apreciar sus gestos. Preguntarte qué diferencia esta persona de todas las demás. De esta manera, el retrato será mucho más honesto y contendrá más verdad. A través de la experimentación y el juego, he ido creando mi propio estilo. Una fotografía más humana desde el cuidado. En este curso de Domestika, te enseñaré a hacer retratos desde la intimidad. Y te daré las herramientas que necesitas para encontrar tu propia voz. Como proyecto final, realizarás una serie de fotografías de retrato, buscando cierta honestidad y naturalidad en las imágenes. Para ello, os enseñaré algunas herramientas para gestionar la conversación y el contacto previos con la modelo o el modelo. Y así generar un clima de confianza y de intimidad mucho mayor. Después, os enseñaré con qué criterios escoger una localización u otra, qué espacios usar y, sobre todo, en qué hora del día debemos hacerlo, dependiendo de lo que queremos explicar. Después de la localización, os enseñaré el equipo que necesitaremos para nuestro shooting o, por lo menos, con el que a mí me va bien trabajar. Luego, nos pondremos a tomar nuestras primeras fotografías aprovechando la luz a través de las ventanas. Después, os enseñaré a trabajar en la fotografía de interior y cómo sacarle el mayor provecho a un espacio y a los muebles que lo ocupan. También, vamos a usar algunos objetos que todos podemos encontrar en casa para darle a nuestras fotografías un aire un poco más creativo y más artístico. Una vez tomadas las fotografías, las vamos a editar con Lightroom y os enseñaré qué herramientas uso, por qué las uso y cómo le doy mi toque más personal. Con las fotografías ya editadas, vamos a seleccionar cuáles nos gustan, cuáles no y por qué. Y una vez hayamos terminado esto, veremos qué hacer con nuestra obra y cómo moverla para conseguir el resultado que queremos como fotógrafos y fotógrafos. Al terminar este curso, estarás mucho más cerca de encontrar tu propio estilo fotográfico. Aprende a hacer fotografía de retrato desde la intimidad.